Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, nos llena de mucha felicidad estar en este programa y empezar dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Desde lo más profundo de nuestro corazón debemos agradecerle a Dios tener salud. Es el mayor tesoro que podemos tener nosotros los seres humanos. Por eso los invitamos a todos a que pongamos en práctica esta enseñanza de agradecer por la salud. Primero por la vida y luego por la salud. El resto no lo conseguimos nosotros. Igualmente le agradecemos a Dios por dando la oportunidad de poder volver a encontrarnos en este programa. Poder llegar a sus hogares con un granito de arena para fortalecer nuestros principios y valores. Para ser el mejor, el primer municipio pival de Colombia donde los principios y valores en San Vicente de Chucurí estén bien fortalecidos. Que seamos un municipio ejemplo a nivel nacional. Y pues para eso me acompaña mi esposa, la niña Mel. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor. Y hola a todos los pivales que allá desde sus hogares se unen a esta transmisión. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este maravilloso mes de octubre. Que ya, mejor dicho, estamos entrando en esa recta final de este año 2021. Recordemos, en el mes de octubre estamos en el mes del Santo Rosario. Qué hermoso. Hemos tenido programas ya meses completos donde hemos hablado del Santo Rosario. Entonces, sabemos que ustedes allá en familia, todos se están reuniendo todos los días a hacer el Santo Rosario. Para darle gracias a Dios. Para también seguirnos encomendando a su protección. Porque fijémonos que, por ejemplo, la pandemia sigue, no nos podemos olvidar de ella. O sea, pidámosle a Dios en oración que nos siga protegiendo, que siga bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias y este hermoso municipio de San Vicente de Chucurí. Y también qué importante pedirle a Dios que haga dócil en nuestros corazones. A veces encontramos personas, hasta nosotros mismos, de corazón duro. Y nos creemos los dueños de los recursos naturales. A veces negamos el agua a las personas. Es que eso es mío. Mentiras. De nosotros no es nada. Nosotros simplemente somos administradores y lo que debemos tener es gratitud cuando Dios nos permite tener cualquier bien para disfrutarlo. Entonces, le pedimos a Dios y pidámosle a Dios que haga dócil en nuestros corazones, que ablande nuestro corazón como seres humanos frágiles que somos. Porque es un milagro que estemos vivos. En un segundo, en dos segundos ya podemos estar al otro lado. Entonces, qué bonito que estemos en esta vida para servirnos, para ayudarnos, para ser felices. Y eso lo logramos permitiendo que Dios entre en nuestros corazones. Y qué hermoso, como tú lo decías, en este mes de octubre que las familias nos unamos en esa oración tan hermosa, poderosa, la oración más milagrosa que existe es el Santo Rosario. Es llegar a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Es decirle a María que interceda por nosotros, que nos tenga en cuenta como Jesús se lo dijo en la cruz. Ahí le dejo a mis hijos para que interceda por ellos. Entonces, qué hermoso nosotros hacer ese homenaje en familia. Orar el Santo Rosario. Quien no sepa hacer el Rosario, quien no sepa orar, ahí está en la parroquia, ahí nos enseñan. Aquí estamos en Cacahomoda. Allí estamos los viernes en el Santuario María Auxiliadora. Hacemos el Rosario meditado y contemplativo, hablándole a la Virgen y contemplando la vida de Jesús. Entonces, bienvenidos a este hermoso programa. Hay una frase institucional en este programa y recomendamos, reiteramos que si nosotros escuchamos esa frase, la interiorizamos. Es decir, la llevamos a nuestro corazón para que nos ayude a reflexionar. Esa frase, con seguridad, es una herramienta muy importante para fortalecer nuestros principios y valores. Así es, y nos da mucha alegría que ya muchas personas que siguen ese programa, ya se saben la frase y sabemos que también no solamente se la saben, sino que la están aplicando en sus vidas. Antes de mirar hacia afuera, dejo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Y esa invitación a tener esa frase presente nos ayuda que cuando nosotros, que de pronto por equivocación estamos formados con una cultura de la crítica y del señalamiento, esa frase nos ayuda a detenernos. Cuando yo voy a decir, es que tal persona, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Me detengo y empiezo a mirarme y empiezo a mejorarlo. Estamos en este mes de octubre hablando de una celebración que de manera disfrazada nos hacen creer que es una celebración grandiosa. Pero la realidad es que es una celebración a la que día a día como que uno le tiene más miedo que llegue esa celebración. Por ejemplo, en nuestro país Colombia hay un acontecimiento que ya viene hace más de 10 años y es todo en los noticieros, la muerte de un muchacho allí de apellido Colmenares, un 31 de octubre. ¿Por qué? Porque es que ese 31 de octubre se ha convertido en un día peligroso, se ha convertido en un día de miedo, se ha convertido en un día donde uno dice, hijo, ¿qué irá a pasar ese 31 de octubre? Por eso estamos haciendo este programa y mire que lo empezamos con la bandera de Dios, con el Santo Rosario, porque ahí debemos ya centrar nuestra atención. Bueno, octubre es el mes del Rosario y vamos a revisar este tema de la celebración del 31 de octubre. Vamos a tener aquí en este programa, en este mes de octubre, un invitado muy especial. Además, vamos a ver un documental de Fran Zapata que nos muestra la realidad de ese 31 de octubre. Pero hoy vamos a ver algunos aspectos claves de esta fiesta. Así es, y lo veníamos comentando desde el programa anterior, haciendo como un preámbulo. Recordábamos que esa fecha del 31 de octubre o esa celebración, por así decirlo, venía como desde la antigüedad de unas culturas allá que practicaban como el ocultismo, eran como unas culturas paganas que tenían como ese contacto, o buscaban como ese contacto con los muertos, con los espíritus, y eso como que lo trajimos, se trajo a la actualidad y comercialmente nos lo han vendido como una fiesta, como una fiesta así que de los niños, donde es todo lo contrario, donde ese día pasan cosas muy oscuras, contrarias a nuestra fe, sobre todo a nuestra fe católica. Tú tocas un tema muy importante y ahí tenemos que centrar la atención. El 31 de octubre no es el Día de los Niños, partamos de esa realidad. Ni octubre es el Mes de los Niños. Ni octubre es el Mes de los Niños, qué bonito, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque hay un mes, un mes de los niños, que es el mes de... Abril. Eso. Octubre es el Mes del Santo Rosario. Es correcto. Entonces, vamos a empezar a reaprender en nuestras mentes la realidad católica, la realidad de la vida correcta. El 31 de octubre no es fiesta de los niños. El 31 de octubre la han disfrazado para generar daño, para generar maldad. ¿Y qué tenemos nosotros los católicos por esos días? Tenemos el 1 de noviembre, el Día de todos los Santos, de nuestros santos católicos allá, que son amigos de Jesús, que nos han precedido en la fe, que interceden por nosotros. Primero de noviembre, dije primero de octubre. No, primero de noviembre. Primero de noviembre. Lo dijiste bien. Ok. Día de todos los santos. 2 de noviembre, al día siguiente, Día de todos los fieles difuntos, de todos nuestros familiares, amigos difuntos, que ya partieron y que tenemos que recordarlos, no solamente ese día, todos los días de nuestra vida y hacer oración por ellos, pero el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Bueno, y precisamente lo decíamos en el programa anterior, que como preámbulo a esa fiesta de todos los santos está el 31 de octubre y que la historia nos cuenta que se hacía una gran vigilia en homenaje de todos esos santos. Entonces, la maldad aprovechó esa coyuntura para tomar ese día, ya no de todos los santos, sino de toda la maldad. Entonces, ese 31 de octubre ocurren cosas terribles. Ese 31 de octubre, por ejemplo, la Policía Nacional, las fuerzas militares, tienen que estar muy alerta, tienen que estar muy atentos, porque lo que ocurre es mucho. Y los padres, las instituciones educativas, todo el mundo le ha tocado estar como alerta de todo lo que ocurre ese 31 de octubre. Así es, mira que tú lo mencionaste al inicio, vamos a ver un documental, que es un producto de una investigación que hizo el periodista Fran Zapata, y ahí precisamente nos mencionan el testimonio de un ex satánico, sí, un señor, ya que es señor que desde su juventud allá, cuando estaba joven, ingresó a los grupos satánicos, y él nos da como, nos cuenta en ese documental que ese día suceden cosas muy oscuras, muy contrarias a nuestra fe católica. Por ejemplo, él nos cuenta que ese día, por ejemplo, él ingresó, tristemente como muchos ingresan, yo creo que todos, por ignorancia, por no saber en qué se estaba metiendo, por inocencia, de pronto por curiosidad, llegó a un grupo satánico, sí, y ya dentro de ese grupo satánico, ya le envuelven la cabeza, le hacen un lavado cerebral, y este señor terminó siendo casi como el segundo al mando de ese grupo satánico, y él decía que, bueno, eso se leyó un montón de libros para documentarse, para hacer los ritos satánicos, y él contaba que está, está como, porque decíamos que no solamente es el día del 31 de octubre, son como unos días de celebración que tienen los satánicos, todos los que practican como toda esa parte de ocultismo, y él decía que iniciaba la última semana de septiembre, todo octubre, todo el mes de octubre, enfatizando el 31 de octubre, y toda la primera semana de noviembre, que durante todo ese tiempo se hacían muchos ritos, muchas cosas, y que el 31 de octubre, de manera especial, era un día como donde las fuerzas ocultas como que tomaban más intensidad para hacer diferentes ritos, entonces fíjate que él nos contaba eso, de lo que se hacía precisamente, y enfatizaba que se hacía el 31 de octubre. Y hay algo muy importante, y por eso es que tú retocas ahí, por eso es que a nuestros jóvenes hay que hablarles, a las familias hay que hablarles, hay que hablar en familia, a veces nosotros decimos, eso ya se les ha dicho, no, hay que volverlo a decir, y hay que reiterar, hay que ser perseverantes en la formación, en una correcta formación de nuestra familia, de nuestros hijos, porque cuando las personas, desafortunadamente caemos en el delito, empezamos a delinquir, ya después de estar allá, es difícil poder tomar decisión libremente, porque queda empeñada nuestra mente, quedan empeñadas nuestras decisiones en esas organizaciones delictivas, llámese la que se llame. Y lo mismo le pasó a este señor, que cayó, tal vez ni siquiera queriéndolo, simplemente por desprevenido, cayó en este tema, en estas garras de los grupos satánicos, y mire que siempre, durante toda su vida, es una persona que dice, yo esto no es lo que quiero, yo no soy, yo quiero estar en otro lado, pero ya, después de estar cobijado, por esas fuerzas satánicas, delictivas, pues siguió ahí hasta que un día, pues toma la decisión, y Dios le ayuda a salir, y por eso son personas, que después de haber vivido estas terribles experiencias, salen a dar testimonio, salen a evangelizar, salen a decirle a las familias, pilas, pilas, cómo estamos viviendo en familia, cómo estamos asesorando a nuestros muchachos, los estamos cuidando, los estamos acompañando, estamos dialogando con nuestros hijos, o estamos permitiendo que sea el mundo exterior, el que nos los forme, el que nos los lleve por el camino, o estamos ahí atentos. Así es, los estamos exponiendo, porque a veces por ignorancia, exponemos a los jóvenes, exponemos a los niños, a todas estas fuerzas oscuras que rodean, hay algo que hay que mencionarlo, porque es que es la realidad, muchas veces como que nos da miedo, ay no, eso mejor no hablemos, que eso suena muy duro, muy fuerte, y hay que decirlo, que ese 31 de octubre, en la noche se hacen unos rituales terribles, donde se hacen sacrificios, incluso de bebés, y lo menciona precisamente, ese ex satánico, que esa noche, una mujer embarazada, le sacan al bebé, lo sacrifican, se toman la sangre del bebé, se comen el corazón, cosas terribles, abominables, impresionantes, que imaginemos nosotros, que esa noche, donde todo el mundo, los niños salen, y supuestamente fiesta, en muchas partes del mundo, y quizá muy cerca a nosotros, están sucediendo, este tipo de cosas, si, este tipo de rituales, allá de ofrecimiento, al demonio, entonces fijémonos, que es algo terrible, que nos debemos cuestionar, que no es porque nosotros, nos estemos acá, que fanáticos, de pronto estarán diciendo, muchos no, es que son fanáticos, rezanderos, que se inventan cosas, no, eso es totalmente comprobado, tú lo decías, la policía da fe, de que ese día, encuentran cosas, cosas terribles, en los cementerios, que ese día, también se hacen sacrilegios, que son sacrilegios, es robarse, precisamente, por ejemplo, en las iglesias, entrar a las iglesias, sacar las hostias consagradas, que sabemos, que una hostia consagrada, es el cuerpo de Jesús, que el vino, es la sangre de Jesús, y se la roban, para llevárselas, hacer en esos, en esos ritos satánicos, y hacer allá, una humillación, a esas hostias, allá terrible, cosas terribles, que hacen con las hostias, entran a los cementerios, también, entran a los cementerios, abren las tumbas, se ruedan los huesos, de nuestros difuntos, las lápidas, y también con eso, hacen rituales, entonces, fijémonos, que eso no es algo, ahí como, como muy suave, eso es algo terrible. Vamos a ir a unos mensajes, importantes, y ya regresamos, para tocar, aspectos claves, para tener en cuenta, ese día. El certificado digital, de vacunación, contra el COVID-19, es un documento, gratuito, que permitirá acreditar, que el ciudadano, recibió una dosis, o los esquemas completos, de las vacunas, este será en formato digital, o en papel, con código QR, que garantiza su seguridad, y fiabilidad, a través de tecnología avanzada, datos de la persona, dosis aplicadas, y tiene el objetivo, de promover, la libre circulación, a otros países, y la reactivación económica, acreditando la vacunación, contra el COVID-19, ese certificado, estará inicialmente, disponible, a través de mi vacuna, y podrá ser descargado, desde cualquier parte del mundo. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, aquí estamos, para seguir hablando, de este tema, tan importante, y trascendental, muchas gracias a ustedes, por estarnos viendo, por aguantarnos, les extendemos, la invitación a usted, señor, señora, que están allí, muchachos, joven, niño, niña, a que nos ayuden, ayudémonos entre todos, este es un propósito, de todos, de trabajar, de manera mancomunada, de trabajar en equipo, por, un, unas mejores familias, por un mejor municipio, por un mejor departamento, por un mejor país, por, lograr siempre, la felicidad verdadera, en nuestros hogares, en nuestras vidas, quiero ser un piuval, es decir, una persona fortalecida, en principios y valores, apostémosle, y nos daremos cuenta, lo hermoso que es, vivir con buenos principios, con buenos valores, el primer principio, el primer valor, pues es la espiritualidad, es tener presente, que somos de Dios, que Dios nos creó, y que, lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hacemos, es porque Dios nos dio, la vida, nos dio los dones, y, es para su servicio, a través, de nuestro prójimo, en este mes de octubre, recordemos, estamos hablando, de un tema muy delicado, de un tema, muy preocupante, pero, que no nos debe asustar, sino que debemos, es estar vigilantes, y orantes, como nos lo enseña Jesús, para que todo salga bien, estamos hablando, de la celebración, del 31 de octubre, estábamos tocando, el tema de los sacrilegios, mi amor, cerremos ahí un poquito, concluyamos, ese tema de los sacrilegios, estábamos diciendo, que ese día, muchos satánicos, muchos practicantes, de todas estas, de estos rituales, entraban a los cementerios, entraban a las iglesias, se robaban las hostias, y mira que tristemente, y es algo, que hemos escuchado, muchas veces, que quizás, los satánicos, conocen más, o reconocen, el valor, que tienen las hostias, que muchos católicos, porque muchos católicos, dicen, ay eso es la hostia, recibimos la comunión, y no sabemos, que estamos recibiendo, y ese es el cuerpo, de Cristo, y por eso, es que los satánicos, se la roban, para hacer allá, todas esas cosas, tan terribles, porque ellos, si saben, que llevarse las hostias, hacer de eso, están humillando, y están ofendiendo, a Jesús, a Dios, entonces, fijémonos, que eso es algo terrible, y por eso, es que tenemos que hacer, tú lo decías, hay que hacer mucha oración, ese día, entonces, ritos satánicos, que se hacen esa noche, cosas oscuras, que se practican esa noche, y también, muchos desaparecidos, por eso, es que, nosotros, le hacemos una invitación, a todos los católicos, a toda la comunidad, en general, que estemos vigilantes, con nuestras iglesias, con nuestros templos, con el cementerio, que es un sitio sagrado, si nosotros, vemos algo irregular, llamemos a la policía, la policía nacional, es nuestra institución, que está para, para brindarnos, esa seguridad, si de pronto, vemos una persona, en el templo, que el templo, se deja abierto, para que las personas, lleguemos a hacer oración, y vemos una persona sospechosa, de una vez, llamemos a la policía, hagámosle, no nos dé miedo, defendamos la fe, defendamos, ese templo sagrado, y allí está, Jesús se parecía, que terrible, porque nosotros lo decimos, pero que terrible, que esas personas satánicas, atenten contra la fe, y atenten, contra el cuerpo, y la sangre de Jesús, y nosotros, no digamos nada, eso pasa, como los ciudadanos, que vemos, que le están haciendo daño, a un niño, están atentando, contra un niño, y no hacemos nada, sin darnos cuenta, que estamos cometiendo, un delito, porque tenemos, encima la corresponsabilidad, la corresponsabilidad, es esa responsabilidad, de padres, del Estado, y de la sociedad en general, para defender a los niños, entonces, vamos a estar pendientes, de vigilar, de ayudar a cuidar, nuestro templo, nuestro cementerio, porque son sitios sagrados, de mucho respeto, y debemos estar ahí, en la jugada. Así es, y mira que también, ese día, hay muchas desapariciones, a nivel nacional, la policía misma, ese día, tiene que redoblar, todos los operativos, para cuidar, a la gente, para cuidar, a los niños, porque ese día, se dan muchas desapariciones, secuestros, se dan mucho maltrato, también, entonces, qué triste, que ese día, pasen todas estas cosas, entonces, muy pendientes, los papás, sabemos que, yo me doy cuenta, por ejemplo, en las ciudades, pues los papás, son un poquito más cuidadosos, porque sabe que una ciudad, es grande, y hay muchos peligros, muchas veces, de pronto, en un municipio, como este, que es más pequeño, los papás, son como más confiados, y el mensaje, y el llamado, es para que, dejemos de ser, como tan, tan, tan confiados, y cuidemos a los niños, no los dejemos salir, solos a la calle, no los dejemos salir, a pedir de pronto dulces, tú lo mencionabas, en el programa anterior, a veces, hasta las personas, que venden drogas, se valen de una actividad, como esas, para vender droga, a través de los, para darle droga, a los niños, a través de caramelos. Hay algo muy importante, y es que, nosotros, a lo largo de nuestras vidas, hemos venido siendo engañados, y muchos, hemos caído, y seguimos cayendo, y seguimos llevando, a nuestros hijos, a lo mismo, y es, la noche de los disfraces, y la noche de las brujitas, ojo, brujitas, es decir, ese nombre, tan feo, lo llevamos a un diminutivo, para hacerlo ver bonito, y para que a nosotros, nuestros niños, les guste, y entonces, buscamos un disfraz, de brujita, es decir, nos disfrazamos de diablo, oiga, que terrible, sin darnos cuenta, como caemos, y entonces, los papás, también nos disfrazamos, y démonos cuenta, que, en muchas oportunidades, ese 31 de octubre, la delincuencia, se disfraza, para cometer atentados, para cometer hurtos, para cometer homicidios, y desde luego, su cometido principal, es disfrazarse, para atentar contra la fe, para atentar contra las familias, es lo que tú decías, algo muy terrible, hay secuestros, pero, ¿por qué secuestros? Porque secuestran niños, para llevarlos, a estos actos satánicos, violentos, secuestran mujeres, embarazadas, es terrible, lo que pasa, el 31 de octubre, nosotros, ¿qué queremos hoy? llamar a la reflexión, y empezar a transformar, nuestras vidas, de una manera diferente, que octubre es el mes, del santo rosario, así es, y fíjate, que tú lo mencionabas, por un lado, están los disfraces, disfrazamos a los niños, de esas cosas, contrarias, a lo que nosotros, hablamos, y promovemos, que es la fe, entonces, niños disfrazados, de espantos, de zombies, de momias, de diablos, de brujas, entonces, todas estas cosas, que lo que hace, es como estamos, llamando allá al mal, estamos, ese es el mensaje, que estamos, y le estamos transmitiendo, también a los niños, entonces, fijémonos, que esas prácticas, pues tenemos que, como católicos, como cristianos, tenemos que replantearlas, reflexionar, que no sea como Vicente, que va, para donde va la gente, que reflexionemos, bueno, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto está de acuerdo, a mis creencias, que es lo que estoy haciendo, entonces, fijémonos, que una cosa, pues son los disfraces, que lo estamos mencionando, otros también, es que se visten las casas, y los negocios, también con todos los colores, y con todos esos adornos, alusivos, a la fiesta de Halloween, es decir, le hacemos culto al diablo, sin quererlo, tal vez muchas personas, dicen, no, pues como tú dices, para donde va Vicente, como todo el mundo, arregla su negocio, de la noche, de las brujitas de Halloween, bueno, nosotros hagamos lo mismo, ojo, todo el mundo es libre de hacerlo, y puede hacerlo, pero lo que nosotros, si llamamos a la reflexión, que donde haya esos sitios, pues alejémonos de ahí, porque allá están haciéndole culto al diablo, así de sencillo, pues allá usted si quiere arreglar su negocio, arréglalo, porque todos somos libres, nuestra constitución no lo permite, hay algo que queremos, que quede en el corazón, de todas las personas, y es que, es una frase, para que la grabemos, para que la escuchemos, la interioricemos, y la pongamos en práctica, con el diablo no se juega, con el diablo no se negocia, es un ser malo, es un ser que perdió, la gracia del Espíritu, la gracia de Dios, por su desobediencia, dejémoslo quietico, amemos a Jesús, amemos a la Virgen, amemos el bien, sencillamente, con el diablo, ni se juega, ni se negocia. así es, muy bien dicho, entonces, todos nos vamos a cuestionar, tú lo has dicho, muchas veces, hacemos esto, es por ignorancia, porque lo hacemos, por costumbre, por todas esas cosas, que vemos toda la vida, pero nunca, como que nos hemos dicho, bueno, pero cuál es el sentido de eso, entonces, hoy démosle sentido, a las cosas, si lo hemos hecho en el pasado, pues ya, podemos reflexionar, y hacer algo diferente, ahora en adelante, fíjate que por ejemplo, los colores, que generalmente es el negro, y el color naranja, son colores que tienen en el fondo, veía el otro día, un documental de un padre, se me escapa el nombre en ese momento, y decía que esos colores, tienen su trasfondo, que no es porque sea naranja y negro, sino porque son colores opuestos, al blanco, que el blanco sabemos que es de Dios, el blanco es el cielo, el blanco y al celeste, el color de la Virgen, son opuestos allá, en todo ese círculo cromático, que vimos allá en el colegio, de los colores opuestos, y por eso es que esos colores, son los que se utilizan, vemos también decoraciones, con calaveras, con telarañas, que eso es para atrapar, eso tiene un mensaje subliminal, de atrapar, de amarrar las telarañas, entonces, pilas con esa decoración, y otra cosa, son por ejemplo, las cosas, las películas, mira que muchas veces, eso parece inofensivo, sí, a los niños, ponerla a ver una película de terror, y muchas películas también, donde se hacen prácticas, por ejemplo, la tabla Ouija, en los niños, y en los jóvenes, todas esas películas, despiertan la curiosidad, y esa curiosidad, los lleva, a hacer estas prácticas, sí, con los amiguitos del colegio, en la casa, hacer prácticas, como la tabla Ouija, hacer prácticas, como ese jueguito, el Charlie Charlie, que todas esas prácticas, lo que hacen es, exponer a los niños, espiritualmente, abrir puertas, para que entren espíritus, cosas ocultas, y contaminen a los niños, entonces, evitemos todas esas prácticas, que lo que están haciendo, es alejarnos de Dios, exponernos a la maldad. Es tan fuerte, la maldad del 31 de octubre, que está siendo, hace algunos años, aprovechado ese día, por la delincuencia, del microtráfico, el microtráfico, se ha valido, o ha aprovechado este día, para disfrazarse, y para envolver drogas, en caramelos, que parecen inofensivos, para llevar, a los niños, a los jóvenes, y generar una adicción, para alimentar, después, sus negocios, con la venta, de alucinógenos, así sencillo, y clarito. Dejemos los quietos allá, esos señores, pues hagamos el ejercicio, ojo, estemos vigilantes, y orantes, atentos, para que, para que no nos cojan, infragantes, para que no caigamos nosotros, como cura picha, como decimos aquí, en San Vicente de Chucurí, pues vamos, a despertarnos, y vamos, a, reaprender, que octubre, es el mes, del santo rosario, que octubre, no es ningún mes, de los niños, que octubre, es el mes, de la familia, y, pues vamos, a salirle adelante, al mar. Así es, entonces, vamos a salirle adelante, al mar, con la oración, fíjate que lo decíamos, en el mes de octubre, muchas ofendas, a Jesús sacramentado, allá en esos rituales, ah, pues nosotros, lo que vamos a hacer, es lo contrario, nosotros vamos, a hacer reparación, al corazón, al sagrado corazón, de Jesús, en oración, en el santo rosario, en vigilia de oración, bueno, en todas nuestras prácticas, que tengamos, ofrezcamos eso, en reparación, por todos los ultrajes, por todas esas ofensas, que se le hacen, a Jesús sacramentado, durante este mes, entonces, esa es la invitación, de este programa, a que como buenos católicos, como familias, nos unamos en oración. Bueno, y, el tiempo se nos va, acabando, queremos invitarlos, para que, nos programemos, en la agenda, para dentro de ocho días, tenemos un invitado, muy especial, que conoce, del tema, que nos va, a hacer algunas recomendaciones, y que nos va, a ilustrar, sobre este, tipo de situaciones, tan críticas, y preocupantes, para nuestra comunidad, para nuestras, familias, para nuestros hijos, entonces, una invitación, muy especial, para dentro de ocho días, recordemos, tener un corazón, alegre, y feliz, y siempre sonreír, sonreír, eso se logra, haciendo oración, eso se logra, abriendo el corazón, y entendiendo, que somos, frágiles, Jesús se abajó, porque nosotros, no abajarnos, y ser esos servidores, discípulos de Jesús, así es, entonces, muchas gracias, por acompañarnos, todos unidos, en el Santo Rosario, en la Eucaristía, y en la oración, siempre en familia, que Dios los bendiga a todos, y en la oración,